Madre mía, parte de una... ¡Hostia! 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 ¡Hostia puta! ¡Hostia que cachondo estoy! ¿Pieres Bronner? ¿En serio? ¿El puto agente 007? ¿Y Ethan? ¡Hostia! Mira, no, no. ¡Uff! ¡Hostia puta! No, al cine directo, pero como un hijo de puto. No, no. No me salen los cojones. Es que son hijos de puta, tío. O sea, Daniel, era Daniel, pero no era el compositor de Misión Imposible. Es que son hijos de puta, como aprovechan la puta canción en el trailer. Desde el principio en el trailer la han aprovechado. ¡Hostia! ¡Hostia como la han transformado para que nada más que sea todo... Y el cabrón que ha montado el puto trailer le chupo la polla, tío. Te digo una cosa, pero esta peli he visto muchas cosas desde un week, eh. He visto muchísimas cosas desde un week que yo he visto. No puede ser. A ver, a ver, a ver. Un momento discoteca, ¿eh? Un momento discoteca y la... Y la rotonda de esta de Roma, que no es el nombre. Sí, 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 sí. Onde he pensado en la de Jaén, perdón. No, no, la de Jaén, no. Pero en la misma rotonda decís, hostia, hostia. Hay muchas cositas de John Wick aquí. Está muy John Wick la peli, eh. John Wick es una gran referencia, eh. Los puñetazos que ha dado el Tom Cruise, tío. Yo te juro que me han doliado a mí, eh. ¿Le has visto recargar a los brazos? Me gustaría que recargaran los brazos. Unos cuantos puñetazos que dices tú. Hostia, ¿eh? Hostia, es que Tom Cruise es muy bueno. O sea, no nos olvidemos que la escena de Riego la hace de verdad. O sea, la escena de Riego en plan de pelea y tal, seguramente tal. Pero las de la moto, también las del avión, las de su puta madre, el cabrón la hace de verdad. Incluso anunciaba esta película con la escena de la moto que se lanzaba él grabándose. Diciendo, escúchame que la estoy liando. Pero te digo una cosa, esta peli se lleva anunciando desde hace ya años. O sea, esta peli lleva el primer tráiler porque esto se iba a escenar antes de la pandemia. Sí. Estaba hablando de una peli que se ha retrasado casi tres años, tío. Sí, de hecho, el primer tráiler era como... No sé si le faltaba incluso como elementos musicales. Era como casi mudo. Era la música solo y no tenía voz ni nada. Es que he empezado a hablar de Daniel Van porque creo que ha sido lo que más me ha emocionado de la película. Mira que es un tema que hemos escuchado 30.000 veces. Pero es que el tío que ha montado esto lo ha hecho de maravilla. Cada golpe de sonido era algo, ¿eh? Sinceramente, esta peli nada más que viendo entre elementos de las expectativas que se tiene y sabiendo que esa es parte 1, o sea, que sabemos lo que pasa con las partes 1 de las películas estas que acaban mal. Y por lo tanto, normalmente, son esas películas tochas. O sea, quiero decir, y me baso en lo que hemos visto. Infinity War, para mi gusto es buena porque gana Tarno. Porque al final pierden los héroes y eso le da más valor a Endgame. Pero si Infinity War no existiría Endgame. Sin Sanjo parte 1 ha acabado muy mal en el peor momento donde están todos los personajes. Harry Potter parte 1. Es click hangar de la muerte de Dobby. De Dobby. Están mal. Entonces, sabiendo que esto va a ser la parte 1, van a acabar muy jodidos. No, no, tío, no, tío. Y eso va a tener que hacer que esté muy guapa la peli. ¡Hostia! Pero, 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 en serio, Peace Brom Man, tío. O sea, va a estar Peace Brom Man. Creo que la rubia, la chica oriental que ha salido rubia es la chica que hace Demantis en Guardianes, creo. Puede ser. Ah, creo que sí. Esa tienda fue muy cotizada últimamente. Sí. Sí. O algo así. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Digo una cosa también. Tengo muchas... O sea, yo... Si veis el anterior programa que hicimos anterior, hemos comentado que la saga de Fan Furious, yo tenía muchas ganas de verla. Ahora tengo muchas... Creo que esta película, que Mission Impossible 7, parte 1, va a hacer muchísimas más taquillas que FAS 10. Muchísimas. Muchísimas. O sea, yo no soy una persona que comparto... O sea, yo comparto muchos trailers que me gustan, ¿vale? Y hay algunos con muchas ganas, ¿eh? Este trailer lo voy a compartir con muchísimas ganas, ¿eh? O sea, porque normalmente Mission Impossible no lo he compartido con mi amigo ni nada por estilo. Pero esta base es como... Ahora, conforme cuelgo, voy a decir... Oye, chico, necesito que veáis una cosa conmigo. Pero fijo, ¿eh? Además. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Porque voy a venderla. O sea, yo mismo me ha convencido para vender la puta película. Sí, sí. Y además el componente de... No, eso de... De venderte un poco las set pieces ya. O sea, de hacer que entres con ganas de que... Verás la escena del tren cuando se venga, ¿no? La escena ahí en las dunas con... Sí, sí. Y además la gente que cada peli... Yo no sé cómo lo hacen. Cada peli mejoran en la acción. O sea, cada peli rizan más el rizo y... Y por eso también... O sea, tengo muchas ganas de esta. Aparte de... Por eso, por el buen nivel que llevan a las últimas. Por el hecho de que hayan decidido que no, que esta ya es la última. Bueno. Parte uno, ¿no? Pero que... Que aquí ya se acaba Misión Imposible. Y no sé. Eso me hace pensar que... Que algo grande tienen. Vaya que... Hombre. Yo creo que tienen un redoble de tambores esperándonos, ¿eh? Tío, pero un redoble de tambores. Vale. Vamos a analizar las set pieces que ya sabemos que hay. Para mi gusto, la top uno es el señor Tom Cruise. En motocicleta. Tirado eso por un marranco. ¿Cómo? Hostia. A ver. Te lo compro, pero es que, Tronco, hemos visto a Tom Cruise en situaciones 10.000 veces peores. O sea, a mí que se encalame desde un avión me parece más heavy. Me parece mucho más heavy. O cuando escale el... ¿En Dubái creo que era? El edificio en Dubái. No sé si era Dubái. Sí, sí. No lo acuerdo. Y tal. Me parece 10.000 veces mejor. Y ya hemos visto a Tom Cruise anunciando ese tipo de películas como así en lo más alto de una torre y tal. Entonces que se tire como una moto... Me ha parecido impresionante porque la banda sonora la acompañaba y ha hecho que todo sea impresionante. Pero no es lo más impresionante que ha hecho, seamos sinceros. Pero, por ejemplo, tío, yo nunca he visto una película de Misión Imposible en el cine. Nunca. Joder, yo sí. Porque a mí las películas de Misión Imposible... Bueno, algo que va a verlo en mi casa. Sí, sí. Yo esta peli no me la pienso para tener en el cine. No, no. Es que verla. Vamos. Pero porque yo creo que, claro, es lo que digo, es como si juntas, en plan de, han ido con todo. Han ido con todo y han decidido hacer un, vamos, pieza de acción que se te cagan los huevos al suelo. Me parece increíble. Así que, pues, muchas ganas. ¿Vosotros algo que tenéis más que decir? ¿O qué? No, lo he dicho, que impresionante. El elenco de actores, me lo voy a ver poquito a poco y sigo repitiendo. Pérez y Bromnan. O sea, dos agentes secretos juntos, míticos. O sea, que esto va a dar que hablar. Bueno, seguramente te lo han metido por eso. Son míticas. Yo tengo muchas ganas. O sea, ya es un recurrente, pero Simon Pérez, que a mí me gusta mucho en esta película. Simon Pérez gusta en toda película, ¿eh? De hecho, cuando estaba en el trailer, les digo, uf, malo, que no sale Simon Pérez ni un plano. Ya cuando salí he dicho, bien, bien, bien. Sí, sí. También tengo ganas de todo un pelín más serio, sin dejar de ser Misión Imposible, ¿eh? Pero escuché una entrevista del McQuarrie, que dijo que un poco con, ya redirigiendo esto a un final, que habían manejado el tono de una forma un pelín diferente. De no dejar de ser divertida y tal, porque Misión Imposible al final es eso, no es lo más serio del mundo. Pero sí tratar de darle un poco el tono un poquito más épico que puede tener quizás James Bond para ya finalizar esto. Y eso tengo muchas ganas de ver también. Al fin y al cabo también, Misión Imposible no podemos olvidar que es una saga de espías. Y que es una saga épica, entonces... Es, digamos, una de las mejores sagas de espías que ha habido, ¿eh? Bueno, podríamos discutirlo porque a mí me parece que tiene el tío bajo. Una de las mejores, una de las mejores. O sea, Misión Imposible al final, en el momento que tú te acuerdas de la sintonía... Ya, ya, total, total, total. Eso, o sea, es mítica. Luego ya habrá mejores o peores, o sea, 007 es más mítica. Total, total. Pero vamos, que sí. Bueno, chicos, pues... Muchas ganas de ver el cine. Muchas gracias. Vamos, ya comentaremos cuando salga la piel y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Venga.